Hola amigos, ¿cómo estás? Estás viendo en Familia con Wendy. Yo soy Wendy y acá tengo a mi mamá al costado de mí. Hola, 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 ¿cómo estás? Tengo la familia entera aquí. Y este, como ven, el día de hoy voy a comer un delicioso flan que se me antojó. A mí me encanta mucho el flan. A ver, aplaudan, aplaudan. Ahora me toca a mí decirles que aplaudan, si no, no comen. Pero miren, este flan me costó $10.99. En México viene siendo como, a ver, $10.99 por $21, como está el peso del dólar ahorita, $230 pesos, ¿ok? Es de 8 pulgadas. ¡Wow! Y voy a compartir aquí con la familia. Les voy a dar un pedazo. Si ustedes gustan un pedazo también, díganme. Miren, si ven lo que se ve más oscurito ahí, es el caramelo. ¡Uy, Dios mío! ¡Qué rico huele! Ok, les vamos a cortar una rebanada. Ustedes, ¿cómo cortan el flan? Mucha gente empieza así, cortando así, o empiezan así. Lo corto así, nunca lo he cortado yo así. Sí, a la mitad sí está bien. No, sí, ¿verdad? Sí lo hemos cortado así. ¿De qué estoy hablando yo? Yo quiero la de la derecha. A ver, les voy a cortar aquí a los invitados. ¿Qué estamos celebrando? ¿Podemos decir que estamos celebrando mi cumpleaños o no? Sí, sí. Miren, quiero nomás, quiero que vean, ¿eh? ¡Wow! Miren, ahí va la... ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Wow! Miren, ¿eh? Ahí va la primera rebanada, ¿eh? A ver si no se cae. Y habla como gelatina. Ahí está la primera rebanada, ¿eh? ¡Wow! Sí me encanta que esté. Ok. Gracias. Por nada. Ahora la segunda rebanada. Gracias. Por nada, bebé hermoso, pechoso. Segunda rebanada. Miren. ¡Wow! Huele riquísimo. Ahí está. Gracias. O su tenedor. Miren. Gracias. A ver. Está rico. Miren. Vamos a darle el visto bueno. Ahora vamos a cortar mi rebanada. ¡Wow! ¡Wow! Check it nomás. Tiembla como gelatina. ¡Wow! Se lo alcanzan a ver. ¡Miren! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Wow! Mi favorito, el flan. El caramelo. Caramelizado. ¡Bien rico! Ok. Vamos a probarlo. A ver, a ver. Una, dos, tres. ¡Mmm! ¡Wow! Está muy bueno. ¡Wow! Es la consistencia que me encanta a mí. ¡Wow! ¡Muy rico! ¿Te gustó? ¡Mmm! ¿Sí? ¡Mmm! Está rico. ¡Wow! Me encanta comer flan porque miren. Miren, parece como, no sé qué. ¡Miren! Parece como que estás cortando una nube tan suavecito. Que nomás se te derrita en la boca. Ni tiempo da de masticar. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Wow! Muy rico. Muy rico. ¿A quién le gusta el flan? ¿O a quién le gusta el chocoflan? A muchas personas les gusta el chocoflan. A muchas personas prefieren nomás así el flan. A mí me gusta el flan. O sea, me gusta el chocoflan también. Pero como que ya no tengo esa suavidad. Como que ya es suavecito. Y luego sigue el pedacito del pastel. No sé si soy rara, pero... O sea, el flan así suavecito. Todo se derrite en mi boca, ¿verdad? Pero el chocoflan ya tiene dos consistencias diferentes. Ya no es lo mismo lo suavecito que a mí me gusta sentir. Es que estoy acostumbrado. O que comes flan o que comes pastel, ¿verdad? Ajá. Y el chocoflan, pues como que mitad pastel y mitad flan. Como que no. A mí sí me gusta. Pero como digo, a mí la consistencia del flan me fascina. Está bien suavecito. Prefiero el flan así antes que el chocoflan. ¿Gustan más invitados? Estamos comiendo, todavía tenemos. Ah, ok, ok, ok. Porque tengo mucho, ¿eh? Gracias, gracias. Ay, no voy a venir más seguido. Aquí sí me tratan bien, ¿eh? Y díganme ustedes, ¿les gusta o no les gusta el flan? Te ha tocado ir que te invitan a una fiesta y está rico el flan y nomás toca una rebanadita y quieres más y ya no hay. Ajá. Sí, una vez así me tocó, fui a una fiesta y el pastel estaba bien rico y dieron por pedacitos chiquitos y dije, ay, voy a ver si todavía hay más pastel y ya no había. O viceversa, la persona encargada de cortar las rebanadas de pastel o del flan los corta tan grandes. Sí. Que hay 20 invitados y corta nomás 10 rebanadas y la otra mitad se queda sin probar. O sea, siempre pasa eso, cortan, empiezan a cortar. Grande. Grande, empiezan más rebanadotas y luego ya cuando dicen, ay, se va a acabar el pastel o ya no va a alcanzar, ya les toca a los demás. O sea, empiezan así con sus rebanadotas, ¿verdad? Órale, órale, ya cuando ven que ya no van a alcanzar, ya empiezan así con sus rebanaditas así delgaditas. Ay, no. Bueno, este flan me acordé ahorita cuando iba a la escuela. Este, llegamos al primer día de clases y nos presentamos, nos dijo la maestra. Preséntese su nombre y diga su comida favorita que le guste y que cocine y le queda rico. Y estábamos todos los estudiantes presentándonos con nuestro nombre diciendo, no, pues a mí me queda rico el flan, a mí el pastel, a mí las enchiladas. Y lo dijo la maestra, pues qué bueno, ya cuando se acabaron todos de presentar, dice, porque el día de la graduación, lo que fue tu favorito es lo que vas a traer. Ay, no, te pusieron así como que en, ¿cómo se dice? Sí, una sorpresa. No, te pusieron en, ay, ¿cómo se dice? ¿En problema? No, 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 cuando dices, cuando, ay, ya me estoy reforjando, pero cuando dices, presión, no. ¿Presionada? No, 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 compromiso, compromiso. Esa es la palabra, como que te dejan en compromiso, ¿verdad? Sí, yo he ido a muchas clases y anteriormente ya lo habían hecho eso, nomás nos habían pedido nuestra comida favorita y hasta allí, ay, pues gracias. O también, ¿de dónde eres? ¿De qué país eres? Y este, y en esta ocasión, pues dijo la maestra, sí, para el día de la graduación, pues va a ser este, cada quien va a traer su platillo que dijo que era su favorito. Y créanme o no, cuando fue la graduación, fue una de las graduaciones de comida muy rica, porque la comida, todo estaba muy sabroso. Todas las comidas que todos trajeron a compartir estaban muy deliciosas. Miren qué bonita, cayó la rebanada de, ¿quieren más o ya no? ¿Ya no? Ya, ya nos llenamos, está muy rica, gracias. Ok, bueno, deja yo nomás muerdo aquí poquito más. La abuela sí calculó la rebanada. Porque les di grandes. Así como en las fiestas quedan un pedazo grande. Sí. Y ya. Y para los que no saben qué es el flan, saben qué es el flan, es puro huevos, así, huevos. No, no, no. De esos huevos no, eh, pero es huevos. Huevos de la gallina, ¿verdad? De los que tiene la gallina. Y es leche condensada, leche evaporada, azúcar, canela o vainilla. Ahí depende ya de los gustos, ¿verdad? Y las recetas. Pero básicamente es leche, huevo y azúcar. Ajá, bien, bien simple de hacer. Una vez me agarré haciendo un flan toda la semana. Sí, todo la semana. Le juro, puro. Es que está bien facilito. Nomás que sí tienen que tener cuidado cuando caramelizan el azúcar. Porque, uh, esa parte sí se los confeso que no me salió la primera. Las dos veces se me quemaba el azúcar, el caramelo. Porque tienen que tener mucho cuidado. Tienen que estar meneándole a la cacerola. Y tienen que, si lo dejan enfriar, se les va a poner duro, duro en la cacerola. Y les tengo un tip muy grande. Si quieren, este, un consejo para que no se les ponga duro el caramelo. En la charola donde van a pasar el flan. Todo lo, ¿cómo se dice? Lo que batimos. El huevo y todo eso. Métanlo al oven, al horno. Esa cacerola que van a usar que se caliente, que se caliente. Y ya cuando tengan su cacerola con el caramelo. Con sus guantes, ¿verdad? Vamos a pretender que esto es el guante. Lo sacan del horno, el molde. Y este, le vacían. El flan. No, el caramelo. El caramelo. El caramelo. Porque si usan el molde frío y vacían el caramelo, se les va a poner duro en el molde. So asegúrense que esté caliente el molde. Pasan el caramelo y no se les va a poner duro. O sea, mantener caliente. Y luego ya le pueden pasar el flan y lo vuelven a pasar. ¡Wow! ¡Bravo! Pa' que vean un tip de la Wendy, ¿eh? ¿Por qué, por qué? Aprobado por la familia. So si les gustó este video, no se les olvide suscribirse a En Familia con Wendy. Nos vemos para la otra. ¡Bye!